So, yeah, la Z y la L Yeah, la fórmula La luz se apagó, se me pegó Me quitó el pantalón, rápido pido chupón Me pidió y yo le doy Y se va En el comida me arropió el cinturón Aquí nadie se quita, vamos a ver quién está Moise, la viro de espaldita a ver si me dura Ya nada la limita en la intimidad Una batalla en la cama Era lo que había, el cuerpo se enseña en llama El caliente hacía a ella más Me pedía más cosas Yo le hacía desde entonces Hacemos fechoría En el piso, en la sala, en el baño Mojada y charcada Su carita me incitaba Mucho me duró esa fumada Si me la vuelvo en contra Yo te lo juro que se va En el piso, en la sala, en el baño Mojada y charcada Su carita me incitaba Mucho me duró esa fumada Si me la vuelvo en contra Te juro que se va No, 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 no ¡Gracias!